bienvenidos chicos en un vídeo reflexivo yo creo que la canción emblema de nuestro canal una canción que ahora la están escuchando ustedes yo no la puedo escuchar porque está incluida en el vídeo suena más fuerte que nunca entra a nuestros oídos y pasa por el tímpanos directo nuestros corazones inundándonos chicos de de angustia inundándonos tal vez de malos presagios de malos sentimientos porque a mi parecer es un vídeo que no quería hacer es un vídeo que no quería comentar que no quería subirlo no quería hacer los chicos de verdad pero estamos cayendo chicos a un abismo estamos entrando hacia la oscuridad chicos hoy más que nunca y no hay nadie que nos tome de la mano para poder guiarnos chicos en la penumbra hasta el momento chicos nuestro querido red dead redemption online está entrando chicos hacia la oscuridad y no hay nada que podamos hacer está muriendo nuestro juego está cayendo en un abismo chicos se está derritiendo nuestras manos y no hay nada que podamos hacer mi corazón está muy muy alicaído chicos estamos bajos muy muy bajos de ánimo para poder subir más contenido porque no hay contenido que hacer chicos así como el sol se está ocultando aquí por great plains yo creo que también chicos están ocultando en el gta ya en red dead redemption online estamos entrando chicos hacia la oscuridad estamos yendo hacia allá y no hay nada que vamos a hacer chicos yo he agotado los medios como fan como jugador y como generador de contenido he agotado los medios chicos no me quedo solamente en mi vídeo yo mando correo respondo twitter retuiteo a la gente de rockstar mando sugerencias para subir en este caso contenido que ellos puedan incluir pero en realidad no me toman en cuenta porque somos un canal pequeño somos un canal que en realidad no tiene mucho que ver no hay mucho que nos puedan contar no hay que no hay que nos digan hey escuchemos a del chumble que es un generador no no nos toman en cuenta nadie ve nuestro canal para saber más contenido red dead solamente ustedes mis queridos suscriptores y lamentablemente chicos estamos entrando en la oscuridad y nuestro querido red dead online estamos prácticamente está muriendo chicos está muriendo en nuestros brazos se lo está diluyendo en nuestras manos y ya no hay nada más que hacer chicos no puede ser que rockstar en cuatro meses chicos cuatro meses no nos me da más que ropa más que descuentos nada los niveles altos chicos si tú eres un nivel alto ya no tienen nada que hacer no tenemos nada más que hacer chicos que no ha ido la la olla tratando de agotando los medios de tratar de ver qué podemos hacer de qué podemos reinventar para poder no dejar votado el juego claro que si tú eres un nivel bajo como la cuenta en cero que estamos llevando claro que tienes contenido tienes los roles tienes las misiones de la tierra oportunidades y tienes las misiones del rol de licorista tienes contenido pero nosotros los niveles bajos los niveles altos no hay nada que hacer chicos tal vez unas rondas de pvp tal vez buscar un par de coleccionables como yo estoy buscando en este caso las colecciones completas pero no podemos entrar los chicos aún online donde no hay nada para nosotros la oscuridad empieza a aparecer empieza a absorber nos y no hay nada que podemos hacer chicos estamos caminando con solamente con la linterna de nuestros caballos pero lamentablemente chicos ya no podemos hacer nada está muriendo nuestro red dead online déjenme los comentarios que piensan ustedes yo en realidad no puedo hacer nada más trato de reinventar y ustedes ven chico que yo trato de reinventar siempre mi canal de meter más contenido aunque no haya contenido ser uno inventando contenido chicos pero la oscuridad cada vez se apodera más de mí la oscuridad cada vez adentra más en mi corazón y digo que ya no tenemos nada más que hacer chicos no podemos hacer nada más tratamos obviamente de reinventarnos de sacar una lamparita en la oscuridad de buscar ubicaciones de hacer desafíos de hacer challenge de elevar un poco la dificultad de nuestros desafíos de los cazarecompensas y muchas cosas más pero a la vez creo que es inútil chicos porque el juego está muriendo y no hay nada que podamos hacer no puede ser chicos que en cuatro meses no hayan metido un par de descuentos de descuentos de mierda un par de somberos de mierda con unas flores gigantescas que en realidad nadie en compraría un par de descuento en pantalones metieron hoy día chicos hoy metieron unos putos calcetines calcetines chicos un contenido exclusivo calcetines usted me puede decir quién en el viejo oeste usaba calcetines para andar por toda esta llanura llena de piedras animales cobras serpientes nadie chicos nadie andaba en calcetines no y nos meten calcetines no puede ser chicos que no tengamos nada más que un míseros descuentos que esperemos martes tras martes tras martes y nos den solamente descuentos de mierda que no sirven para nada si eres un nivel bajo claro que lo vas a llevar claro que vas a convenir te va a convenir comprar un caballo te va a convenir comprar un rol un poco más de experiencia pero nosotros que los niveles altos que el núcleo duro del candel del juego son los niveles altos chicos la gente que entra todos los días al juego para hacer sus desafíos diarios la gente que entra todos los días al juego para buscar un par de coleccionables y para más que hacer desafíos diarios y un par de coleccionales chicos no hay nada más que hacer para el núcleo duro del juego niveles sobre 150 200 hacia arriba no hay nada más chicos no puede ser que después de tanto tiempo chicos tengamos problemas para entrar a ruedas de online tenemos problemas de que nos vota de las sesiones sin ninguna puta mierda o sea nada nos vota un error x2001006 no puede ser que llevemos meses con el bug de la carreta del comerciante y no lo puedan solucionar chicos meses con el bug de la carreta meses y nadie lo soluciona nadie está preocupado de el hijo adoptado de red de rockstar chicos porque para gta esto es muy muy diferente la gente que juega gta es muy muy diferente a la nuestra y eso que el juego es hecho por la misma compañía cuando yo compré red de redemption dije rockstar ha sido la cosa muy bien con gta y todas las reseñas decían lo mismo es una compañía que sabe hacer las cosas es una compañía que sabe cómo llevar un juego que sabe cómo llevar el online ha ganado miles de millones de dólares chicos y que nos meten un par de descuentos jueones en un par de prendas chicos está muriendo mi querido red de online yo creo que sí chicos no hay nada más que podamos hacer la oscuridad es inminente algunos dicen que la noche siempre es más oscura antes de amanecer pero ya llevamos chicos cuatro meses en oscuridad y no veo aparecer ni siquiera una pizca de un rayo de sol nada rockstar nos sigue metiendo en una oscuridad eterna y no hay nada que podamos hacer déjenme en los comentarios chicos qué piensan ustedes déjenme en los comentarios si en realidad podemos hacer algo si podemos tal vez revivir el juego algunas ideas yo en realidad estoy a punto de ofrecer un bono marzo porque ya las ideas se me acabaron estoy literalmente vacío un besito amigos míos cuídense mucho y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.